Hola guapísimas, bienvenidas a mi canal, el video de hoy es para hablarte acerca de esta mascarilla con efecto peel up de la marca Flormar, así que si te interesa pues quédate a ver este video. Si eres nuevo en mi canal te invito a que te quedes, por aquí nos la pasamos súper bien, hablamos de muchos temas, generalmente me gusta hacer reseñas, así que dale click a ese botoncito que dice suscribirse. En alguno de mis pedidos de Stand Home, donde viene incluida la línea de maquillaje de la marca Flormar, me llegó como regalo esta mascarilla con efecto peel up que se llama Gold Mask, es una mascarilla para iluminar la piel y es en efecto peel up. Esta mascarilla tiene como ingredientes principales la manzanilla, también contiene acai y contiene té verde, que todos estos ingredientes en conjunto te ayudan a limpiar tus poros, a iluminar tu piel y a reafirmarla. Ya tenía un par de meses en mi cajón donde guardo mis mascarillas y la verdad ni siquiera recordaba que la tenía, pero el domingo pasado me di un tiempito y decidí aplicármela para ver cómo funcionaba. Lo primero que tengo que decirte es que la consistencia es muy semejante a la miel, es muy pegajosa, es líquida, se seca súper rápido en la piel, así que de esa manera tienes que trabajarla, expandirla lo más rápido que puedas antes de que se vaya secando porque después ya no puedes moverla. Pero me sorprendió bastante que el acabado que deja, pues justamente como su nombre lo indica, es dorado, se ve súper bonito, a mí me encantó ese efecto. Este sobrecito contiene 10 mililitros o .33 onzas, lo puedes encontrar en el catálogo en esta presentación y cuesta $40 pesos y este te puede alcanzar, yo creo que para una aplicación. A mí sí me quedó producto, pero no creo que me alcance para una aplicación completa y aún así la primera aplicación que hice fue bastante ligera, no fue como muy sustanciosa, así que yo creo que sí me hubiera acabado todo el empaque en una sola aplicación. Pero bueno, antes de continuar con el video, te voy a dejar con mi día de spa y cómo fue la aplicación de este producto. Hoy es día de spa, así que vamos a poner a prueba esta mascarilla de la marca Flormar llamada Gold Mask. Lo primero que hay que hacer según las indicaciones es limpiar muy bien nuestro rostro, yo lo estoy haciendo con mi agua micelar de Mary Kay y un algodoncito. Según mi percepción, la textura de esta mascarilla es muy semejante a la miel, es líquida y muy pegajosa, así que hay que trabajarla rápido porque se seca. Entre sus ingredientes contiene manzanilla, acai y té verde que ayudan contra los puntos negros y a iluminar tu piel. Según las indicaciones, hay que aplicar una ligera capa y después vamos a dejar secar de 15 a 20 minutos. Una vez pasado ese tiempo, simplemente vamos a ir levantando poco a poco la telita que va dejando la mascarilla. Hay que tener mucho cuidado de no aplicarnos este producto en la raíz del cabello ni en las cejas porque sí duele un poquito el retirarla. Honestamente yo disfruto muchísimo esta sensación, pero el resultado aquí está, la verdad es que me gusta muchísimo cómo se siente mi piel. Y bueno, como pudiste ver en el video, la verdad es que es bastante fácil de aplicar, no tiene ningún aroma, no tiene ningún tipo de sensación, como que te arda, como que te genera algún tipo de conflicto con la piel. La verdad es que no, y una vez que se retira, no se siente la piel para nada reseca. Sí tienes que tener mucho cuidadito con la zona de la línea del cabello. Sí me dolió un poquito al retirarla. Me la puse también un poquito, o se me fue más bien un poquito en la parte de las cejas y ahí no me dolió para nada, pero lo que es la orillita del cabello, sí, así que ten mucho cuidado. Después de aplicarme el producto, mi piel la sentí bastante fresca, no sentí que necesitaba como humectarla como una crema, sin embargo, obviamente es conveniente que lo hagas. Pero bueno, guapísima, hasta aquí el video de hoy, espero que te haya gustado. Si es así, no te olvides de darle like, comentar, compartir, pero lo más importante, dale click a ese botoncito de aquí abajo que dice suscribirse. Y no te olvides de activar la campanita de notificación para que YouTube te informe cuando hay nuevos videos, que generalmente son los miércoles, después de las 9 de la mañana, o a veces los viernes. Y recuerda, ponte feliz porque guapísima, ya estás. Nos vemos prontito en el próximo video. Chau.